La Armada Nacional de Colombia Ahora a la mano de todos los colombianos Con la primera aplicación móvil en el mundo Que busca salvaguardar la vida en mares y ríos La Armada Nacional de Colombia Actualmente puede llegar a diferentes lugares Y así proteger la soberanía colombiana La aplicación se encuentra disponible en teléfonos y tablets Con sistema operativo iOS, Android y Windows Armada Nacional de Colombia Protegemos el azul de la bandera